En otro cuartel del cementerio, donde cabalmente nos estamos acercando a la cripta, donde se ha enterrado un presidente de la república, quien en vida fue don Mamerto Urreleguite Arreague. Él estuvo como presidente en 1949-1951, aquí se encuentra con toda su familia, y naturalmente esto es un testimonio de gratitud por parte de los dolientes. Como había comentado hace minutos atrás, la guerra del Chaco ha sido muy importante y de mucho dolor, y cabalmente nos vamos a acercar a la cripta, donde está enterrado el doctor Roberto Urreguela, que murió en la batalla de El Algodonal el 24 de septiembre de 1934, donde murió cabalmente acribillado por los macheteros de la muerte, el año indicado de 1934, junto al teniente Edmundo Andrade Lleyes Ortiz. Entonces, el teniente Edmundo Andrade Lleyes Ortiz está en un túmulo del Liceo Militar, donde hemos pasado, y cabalmente junto al doctor Roberto Urreguela y el teniente Edmundo Andrade Lleyes Ortiz, fueron acribillados en la batalla de El Algodonal un 24 de septiembre de 1934. Sus gestos fueron incinerados y este testimonio de este túmulo es cabalmente el recuerdo de aquel lecho heroico.